Cerremos nuestros ojos ahí para adorarle al Señor. Vamos hermanos, Joaquín. Te sabe decir, santo eres tú. A ver si me acompañan, hermanos. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón te sabe decir que santo eres tú. Oh, cuánto te amo. Mi fiel te anhelo. Mi corazón te sabe decir que santo eres tú. Que santo eres tú. Que santo eres tú. Mi corazón te sabe decir que santo eres tú. Mi corazón te sabe decir que santo eres tú. Mi corazón te sabe decir que santo eres tú. Mi corazón te sabe decir que santo eres tú. Mi corazón te sabe decir que santo eres tú.